Mi nombre es Verónica Berestoboy, soy de la ciudad de Encarnación, Paraguay. Mi primera interacción con Hidrovit surgió en mi último año de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Itapúa. El potencial que tiene Hidrovit y las diferentes herramientas en la comunidad guarda relación principalmente con lo que es la oportunidad de crear información útil para la toma de decisiones en la gestión integrada de recursos hídricos. Exactamente, esta toma de decisiones es esencial para aprender a valorar lo que es el recurso hídrico y aprender a gestionarlo adecuadamente, principalmente cumpliendo lo que es el objetivo de desarrollo sostenible que guarda relación con agua limpia y sanamiento para todos.